Y efectivamente la complicidad, la paternidad o el sentimiento paternal que se hizo patente en la celebración de Florentino con Nacho es precisamente porque de alguna manera para Florentino Nacho significa algo más que un jugador y para Florentino Nacho es muy especial. Lo comentaba el otro día en el chiringuito, la mujer esta que lee el lenguaje no verbal o que de alguna manera interpreta el lenguaje no verbal y para él efectivamente esa imagen que vimos todos de Florentino Pérez abrazándose a Nacho no es una imagen cualquiera. Es en definitiva como el gesto de cariño, no con fraternización porque es como una cierta ascendencia de Florentino sobre Nacho porque en definitiva es un jugador especial, un jugador que representa muy bien los valores del Real Madrid. Y bueno pues en este sentido yo personalmente creo que es algo que merecía la pena destacar, esa foto creo que ha dado la vuelta a todo el mundo porque en definitiva no es una foto cualquiera sino que es una foto que todos hemos podido ver, que todos hemos podido observar y que bueno pues que nos ha hecho mucha ilusión porque es como un trato especial y por eso comentaba Nacho que él si quería en cualquier momento tenía la renovación en la mano porque se puede quedar perfectamente pero otra cosa ya es que quiera. Y bueno pues la verdad es que vamos a ver que pasa final de temporada porque con Nacho parece que no estaba la cosa del todo claro, no se sabía muy bien que iba a hacer y bueno pues no sé, no sé cuál es la idea en un principio del jugador si la de quedarse o la de irse. Ramón Álvarez de Montt decía que había dudas, que de alguna manera pues se quedaba la cosa como un poco así, de aquella manera. Y ya digo, yo ojalá que al final que se quede, que efectivamente le podamos ver por aquí una temporada más, que bueno pues que en definitiva Nacho siga representando los valores del Real Madrid pero en tanto en cuanto él pueda aportar al equipo. Lógicamente no se trata de quedarse simplemente por el hecho de quedarse, yo creo que al final él querrá también estar, ahí tenéis la imagen, yo creo que él también querrá estar pues porque tiene que estar, porque se siente importante, porque en definitiva es un jugador del Real Madrid. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si efectivamente lo vemos como a todos nos gustaría.